¿Es útil saber los nombres científicos de las plantas? Pues sí, en este vídeo te explico cuatro cosas que es bueno saber sobre los nombres de las plantas sin entrar en complicaciones botánicas. Hola, mi nombre es Simone de Aplantor2 y hoy no vamos a hablar de cuidado de plantas, hoy vamos a hacer una charla más informativa. Te voy a decir cuatro motivos porque es útil conocer los nombres científicos de las plantas, aparte por el hacerte increíblemente sexy al decirlo, Cyndapsus pictus. Bueno, cuatro motivos más una curiosidad, así que si te interesa quédate hasta el final del vídeo. Cuando hablamos de plantas es normal y es más fácil utilizar para hablar de ellas sus nombres comunes, pinta, botos, delecho, flor de pascua, amor de hombre, lengua de suegra... Sin embargo hay algunas cosas muy útiles en conocer sus nombres botánicos científicos. Antes de empezar, el mundo de la clasificación de las plantas es mucho más complejo de lo que os voy a contar. Justo os voy a compartir unas cositas que he ido investigando y que he aprendido porque me parece útil pero esa no pretende ser una lección completa de taxonomía y clasificación de plantas. La primera cosa que es útil saber que los nombres de las plantas utilizan un sistema binomial, o sea, compuesto de dos términos, un género y una especie. El género es un nombre colectivo de plantas, o sea, identifica un grupo de plantas que comparte las mismas características. Se podría decir que es el apellido de la planta. La especie es el nombre de bautizo de la planta, identifica individualmente una planta. Esos nombres generalmente se escriben en latín, bueno, en una forma de latín que se llama latín botánico. No es propiamente latín porque tiene muchas influencias de otros idiomas, ya lo veremos a continuación. También es importante saber que el latín botánico es un idioma escrito. Eso significa que no hay reglas que definen su pronunciación. Según la comunidad botánica realmente como se pronuncian los nombres de las plantas da bastante igual. Lo importante es que se entiendan y que se identifiquen. Comúnemente la tendencia es utilizar las reglas del latín clásico, aunque en algunos casos hay términos que no existen en latinos clásicos, hay sonidos que no existen en latinos clásicos, así que realmente es bastante flexible la manera de pronunciarlos. Por ejemplo, la planta Bougainvillea. ¿Existe una palabra latina Bougainvillea? No, obviamente no, porque el nombre de la planta deriva del descubridor, que era un general de Bougainville no sé qué, que ha descubierto la planta, era un francés. Así que los nombres de las plantas en latín botánico se pronuncian de forma diferente por todo el mundo y esto es genial. La segunda cosa que es útil saber es que muchas veces el nombre de la especie, el nombre de bautizo de la planta es un epíteto, o sea, es un término que acoplado al género nos da un tipo de información sobre la planta. Esos epítetos se podrían dividir en dos categorías. Los epítetos descriptivos, que nos dan una información sobre la forma de la planta, el aspecto de la planta. Por ejemplo, el color, albo, blanco, áurea, dorado, cúprea, cobre. O la proveniencia, australis, del hemisfero austral, japónica, de Japón, borealis, del hemisfero boreal, del hábito de cómo crecen arbusteum arbustivos, que crece como un arbusto, e deraceum, que es como una hiedra, o sea, colgante. L'habitat, en natura, acuaticus, montanum, o simplemente el tamaño, las características, magnus, grandis, gracilis, carnosa, maculata, marginata, trifasciata, cilíndrica, todas las en severia, son muy descriptivas. La segunda categoría son los epítetos conmemorativos, o sea, que nos dicen algo sobre una persona relacionada con las plantas. Normalmente son el nombre del descubridor o una persona, un icono del mundo botánico a quien le han dedicado esa planta. El caso más famoso es Burle Marx. Burle Marx era un paisajista y arquitecto brasileño que le tenía que caer bien a muchísima gente porque el tío tiene un montón de plantas a su nombre, mentira. El tío realmente participó a la descubierta de muchas plantas y también es considerado un icono en el mundo botánico, eso porque tiene tantas plantas dedicadas a él o con su nombre. La mayoría de las veces esos nombres de personas o más bien apellidos son latinizados. Eso quiere decir, por ejemplo, la súper famosa monstera Adansoni o Adansoniae, como dicen en Estados Unidos, fue descubierta si no me equivoco por un James Adanson, no me acuerdo si es realmente James, pero seguro es Adanson, y le han puesto Adansoni para latinizar el apellido. Otros bastante comunes son el filodendron Ploumani, descubierta por Plouman. El filodendro Billetie, Billetiae, fue descubierto por una señora que se llama Frida Billet. En otros casos no es el nombre de una persona sino un nombre de cultivadores. Por ejemplo, el Anthurium veichi es de Veich, que es una familia holandesa, si no me equivoco, que ha descubierto ese tipo de Anthurium y ha empezado a cultivarlo y a comercializarlo. Tercera cosa que es importante saber acerca de los nombres de cultivares. Los cultivares son esa especie de plantas que no existen en natura, sino que se han producido en el laboratorio. Cultivar, aunque parezca una palabra española, viene de dos palabras inglesas. Cultivated Variety. Variedad cultivata. Cultivar. También en esos casos muchos son epítetos y con la diferencia que no pueden ser latinizados. Eso para no confundirlos con las especies naturales, vale, que existen en natura. Así que los epítetos son más bien en strawberry, black magic, pink princess, lemon lime, chocolate cake, whatever. Ojo, porque a veces las informaciones que se encuentran en internet a menudo son bastante confusas. Por ejemplo, tengo aquí una alocasia silver dragon que se puede encontrar online que es nativa de la foresta tropical de no sé qué. Es mentira. La alocasia silver dragon es un cultivar. Lo que se encuentra nativo en la foresta es la alocasia vaginda dragon normal. Así que eso se debería llamar alocasia vaginda variedad silver dragon. La alocasia vaginda sí es nativa de la foresta del borneo. La alocasia silver dragon no. Cuarta cosa que es interesante saber acerca de los nombres de híbridos. O sea, esas plantas que son una mezcla entre dos plantas diferentes. Es algo que puede pasar en natura. La mayoría de las veces se produce en laboratorio. Los nombres de híbridos se pueden encontrar de dos formas. A veces tienen su propio nombre. Por ejemplo, el mangabe es un híbrido entre la manfreda y el agave. Mangabe. La alocasia sarian es un híbrido entre la alocasia sebrina y la alocasia freidec. El philodendron splendid es un híbrido entre el philodendron verrucosum y el philodendron melalonchrisum. Pero todo eso se puede también escribir de otra forma, como más científica, utilizando los nombres de los padres. Y la fórmula sería, por ejemplo, el philodendron glorius, que es una mezcla, un híbrido entre el philodendron gloriosum y el philodendron melanocrisum. Sería philodendron gloriosum x, que está por cross, o sea mezcla, philodendron melanocrisum o simplemente melanocrisum. A ver, os había prometido que antes de cerrar el vídeo os contaba una curiosidad más. La identificación de las plantas no es una ciencia precisa. Eso significa que a menudo la planta se reclasifiquen, se le cambia el nombre. Un ejemplo reciente es la sansevieria, que ha sido reclasificada con el género drákena. ¿Cómo es posible eso? Es bastante sencillo realmente. Cuando las plantas fueron clasificadas, hace siglos, no habían los métodos científicos que habían ahora. Se hacía por observación. Se veía que una planta compartía características similares a otra planta, por ejemplo, la flor o la forma de la hoja o la forma de cómo crecía, la reproducción. Ahora, ese tipo de análisis se hace por secuencias de ADN. Así que es mucho más preciso y nos permite reclasificar las plantas de una forma más científica. Y ese es justamente el caso de la sansevieria, que aunque parezca no compartir mucho o no tanto con la drákena, se ha demostrado con un estudio molecular que comparte ADN con este género y por eso ha sido reclasificada. Así que aunque suene un poco raro, la forma correcta de hablar de esas plantas sería drákena trifachata, drákena cilíndrica y así. Si te ha gustado este tipo de información te recomiendo suscribirte a mi canal de YouTube porque tengo pensado hacer mucho más vídeos que no traten solamente de cuidado de planta, sino también de informaciones sobre el mundo de la planta en general. Si te gustaría profundizar en algún tema específico, siéntete libre de escribirme, comentar. En la descripción voy a dejar link a todas mis redes para que charlemos por ahí. Siempre contesto porque me encanta hablar de plantas con otros apasionados de plantas. ¡Un abrazo!